La vida Me bautizaron, la vida y a las tres A las tres supe de amor, era vida y a las cuatro A las cuatro me casaron, la vida y a la un A la una nací yo, una, dos, tres, cinco Ay, 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 cinco, seis, cero, así bailar la cueva Ay, 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 los carpinteros, una, dos, tres, cinco Ay, 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 cinco, seis, cero, los carpinteros, sí Ay, 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 cinco, seis, siete, así bailar la cueva Ay, 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 los alcahuetes, los alcahuetes, sí Ay, 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 vamos en una, este la cueva Ay, 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 de la aventura, de la aventura, sí Ay, 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 vamos en dos, este la cueva Ay, 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 de San Morato, de San Morato Ay, 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 vamos en cinco, este la cueva Ay, 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 de San Francisco, de San Francisco, sí Ay, 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 vamos en seis, este la cueva Ay, 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 que va al baile, que va a ir al rey Ay, 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 vamos en siete, este la cueva Ay, 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 de los pobles, de los pobles, sí Ay, 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 vamos en ocho, este la cueva Ay, 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 de los morocho, de los morocho, sí Ay, 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 martes y jueves, de la cueva Ay, 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 del diecinueve, cierto martes y jueves Ay, 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 del diecinueve Ay, 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 de los pobles, sí Ay, 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 do right